Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas nuevamente aquí a mi canal, a tu casita. Me presento, para las que no me conocen, mi nombre es Elia y te doy la cordial bienvenida a mi hogar, a mi canal. Chicas, el día de hoy vengo en colaboración con una compañía que vende lo que son tailos, que son como pegatinas, son azulejos, pero son como de pegatina, chicas, traen pegamento. Y esta es, así es como me estuvieron mandando estos paquetitos. Yo estuve escogiendo este tipo de modelo. Miren, ahorita les voy a estar enseñando mejor para que lo vean bien de cerca cómo es. Es en tercera dimensión, vienen muy flexibles, bien accesibles a manejar, pues para pegar en tu pared. Tiene diferentes, puedes meterte a la página por aquí o por acá. Les voy a estar dejando lo que es la página más o menos, qué es lo que hay. Se pueden meter a ver las inspiraciones que tienen ellos para decorar lo que son las cocinas, la recámara, el baño, la sala. Hay muchísimas, muchísimos modelos, estilos, chicas, muy, muy bonitos. Así que, bueno, chicas, vamos a empezar con este videíto. Como les estaba diciendo, chicas, así es como se llama la compañía que me estuvo enviando estas bellezas. Se llama Con Mommy Decor, chicas. Les voy a estar dejando el nombre aquí en pantalla y también les estaré dejando el link de la página directo ahí en la cajita de información. Así que, bueno, chicas, les voy a estar mostrando cómo se ve mi cocina antes de colocar y empezar con el proceso de ponerlas. Miren, como les digo, estas aquí atrás se les trae un como lo que es un papel donde se le quita para poner el pegamento y la verdad que me gustó mucho porque es muy fuerte el pegamento. Pensé que, pues hay veces que ya ven que luego se ve muy y no pega, pero este sí, me encantó. Me encantó, chicas, de verdad que se los recomiendo. Amigas, aquí les enseño un poquito de cerca para que vean más o menos cómo es. Miren, es en tercera dimensión. Se ve como que si estuvieran ahí la piedra exactamente. Me encantaron, de verdad que son muy bonitos. Miren, no, de verdad que quedé enamorada, chicas. De verdad que sí. Ok, este es el que tenía y como ven, pues ya se anda despegando. Miren. Y aquí ya está todo vacío. Tengo, voy a tener que mover lo que es la estufa para acá y ahorita vamos a estar despegando todo eso. Amigas, y nos pusimos manos a la obra, mi esposo y yo, a quitar todo lo que estaba aquí, toda la pegatina que tenía. Ese ya la tenía de hace tiempo, pero la verdad les soy sincera. A cada rato se despegaban y si vieron en algunos videos tenía como que algunas tachuelitas porque se despegaba. Y de verdad que no me gusta tener así, pues porque cuando salpica el aceite para la pared se pone muy fea. Y es por eso que me gusta tener este, pues como tipo azulejo ahí, como salpicadura, como le dicen. Y ya después estuve, pues, limpiando y secando también, pues para que pudiera pegar bien lo que es el tailo. La verdad que estoy muy ansiosa por ver cómo se va a ver todo, amigas. Bueno, chicas, aquí ya quité todo lo que estaba. Miren, ya nada más vamos a estar pegando. Mi esposo estuvo quitando lo que son los, este, apagadores o enchufes. Lo voy a estar pegando, chicas, con toallita de papel porque como lo estuve limpiando para que quede seca la pared. Bueno, pues aquí ya empezó mi esposo a colocar. Primero estuvo como que midiendo para ver dónde quedaba bien los apagadores. Y pues ya después estuvo colocando lo que es el azulejo. Como ven aquí, está quitando lo que es el plástico para que tenga lo que es el pegamento. Y la verdad que, chicas, súper fácil fue todo esto. No tardamos mucho en colocarlo. La verdad que mi esposo, creo que le digo que es todo un maestro en poner estas cosas. De verdad que acabó, pues, más rápido de lo que pensaba. Y eso que, pues, se tomaba su tiempo en recortar, poner bien, bien, en cómo va ensamblado, pues, para que no quedara chueco o no quedara encimado. Que se viera, pues, así muy lindo y limpio, más que nada el trabajo. Y se ayudaba con un cúter y con una tijera para cortarlo. Pues, pues, para ponerlo bien exactamente y que quedara bien cortadito donde está todo eso de los apagadores. Y la verdad que, chicas, me gustó muchísimo. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero de verdad que sí vale la pena. Como les digo, hay de diferentes estilos y colores. Hay para toda decoración, como para lo que es el baño, la cocina, la recámara. Bueno, chicas, como les digo, hay para todo. Para todo lo que tú quieras renovar o hacer algún cambio sin hacer obras. Chicas, les voy a estar dejando lo que es en la cajita de información el link directo de la página y el link directo de lo que es el Tyler que yo estuve escogiendo. Pues, por si a alguien le interesa, ¿verdad? También les estaré dejando un código de descuento que nos dieron, pues, para que nos ahorremos un dinerito por si quieres renovar algún espacio de tu hogar y te interesan estos azulejos de pegatinas. Así que, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado a remodelar, pues, mi cocina. Muchísimas gracias. Les mando un enorme beso, abrazo y muchísimas gracias a todas y a todos aquellos que se han suscrito al canal, que han llegado desde hace tiempo, los que han llegado apenas. Muchísimas gracias. Como ven, pues, aquí mi esposo se estuvo ayudando con lo que es las tijeras y un cúter para colocar todos estos azulejos. Muchísimas gracias. Espero les haya servido de algo aquí, quizás alguna ideita de cómo, pues, renovar un espacio de tu hogar sin hacer obras y ni gastar tanto dinero, porque, pues, estos azulejos también están económicos, no son caros. Como les digo, les voy a estar dejando toda la información en la cajita de información. Y, pues, muchísimas gracias, chicas, de verdad. Y recuerden, pues, que aquí también les dejaré el código de descuento para que nos ahorremos un dinerito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas, hemos terminado por el día de hoy. Como ven, aquí ya acabó mi esposo y también la estuvimos colocando acá de este lado donde está lo que es el fregadero. Me gustó muchísimo cómo quedó, porque se ve como que si fuera real, como que si fuera piedra. Y la verdad que sí, tienen muy buena calidad. Fue súper fácil colocarlo. Bueno, yo digo, yo nada más estuve mirando, mi esposo fue el que lo estuvo poniendo, así que, pero, pues, yo miré que lo hizo muy fácil. Ahorita les voy a estar mostrando más de cerquita para que vean y, pues, visualicen bien cómo es el modelo y todo eso y todo lo demás. Ustedes pueden mirar ahí en la página hay de diferentes estilos, no solamente este, hay de muchísimos estilos muy bonitos. Como les digo que también hay para los baños, pues, para la recámara, lo que tú quieras, pues, remodelar sin hacer obras. Así que, bueno, chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les deseo un bonito día y, pues, las dejo con el recorrido para que vean, pues, cómo quedó la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!